¡Sue-ena, suena, golpe carita! ¡Sue-ena, suena, golpe carita! ¡Sue-ena, suena, golpe carita! Súenla, golpe, carita, suena, suena golpe, carita. Súenla, suena, golpe, carita. Y suena, suena, golpe, calienta, calienta Suena, suena, golpe, calienta Suena, suena, golpe, calienta Ay, pero que el tiempo se ha mandado Los soñados, los reyes, los reyes Y el alma que apreció, golpe, calienta, calienta Suena, suena, golpe, calienta Suena, suena, golpe, calienta Ay, que el cual llama y abro todo Los soñados, los reyes, los reyes Y suena, suena, golpe, calienta Suena, suena, golpe, calienta Suena, suena, golpe, calienta Ay, pero que la bailadora Que la baila y venga pa' que a traje Con, golpe, calienta Suena, suena, golpe, calienta Suena, 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 golpe, calienta Ay, pero que la baila y venga Calienta Hola, calienta Calienta Animalista Calienta Y que el pueblo va Calienta A bailar papá Calienta Y que el pueblo va a bailar Calienta Ay, mi calienta Calienta Vuelo pa' bailar Calienta Habla, llamada Calienta Calienta ¿Se lo dice? Calienta ¿Se oye? Calienta 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!